El presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte, afirmó que los italianos pasaran en la playa las vacaciones de verano y no desde sus ventanas, tras cuatro meses de confinamiento. Afirmó que mientras las autoridades sanitarias proporcionan más datos sobre el levantamiento de restricciones en el país europeo más azotado por la pandemia, los italianos ya pueden hacer planes para visitar el mar. Italia comenzó su desconfinamiento el 4 de mayo con la reapertura de algunas actividades y el próximo lunes 18 de mayo abrirán librerías y museos. El 1 de junio restaurantes y bares y las escuelas reanudarán clases hasta septiembre según estimaciones del mandatario.